por la prueba de hacer los usamos vamos a conocer los usamos por the wind bueno le cae tiro gol y tal como el pokémon trainer en vez de poner a la waifu pone el pokémon trainer macho que anda novato quiere ganar no quiere ver waifu ocupamos waifu y ganar novato no estamos en nada los señores que comienza novato favorito de teus y leca quien le ha ido súper bien aparte de la primera derrota nada más que tuvo estoy seguro que tuvo una verdad y de ahí como que se repuso y empezó a a roll through entonces le va súper bien vamos a ver este furro del que tanto me habla paul que dice que es bueno el de lecat es un gol muy bueno muy bueno ganó creo que dog weekly ganó verdad y lecat ha estado ausente por cuestiones laborales de los fusión si no creo que estaría mejor es cuadro y us water con esa guanquita yo no gastro nueve y saca apuntes súper efectivo crítica al hit para ese water con exagerado no a que saca apuntes digo yo más es correcto no a mire ahí papá aprenda y papá realmente que ese water gun es un ataque que uno dice que puede pasar pero cuando tienes un recovery de ese tipo catástrofe y como es un ataque que no golpea no da chance de hacer otro segundo parece que leca se va a tragar un virgo completito por parte de leca lo siento tengo que agarrar el virgo tengo que declararlo guardo el santo si no era lobo muerto mira cómo confía en suano de ellos y mira cómo confía es que el porcentaje bajo hay que usar el cuadro para los combos que he hecho de raro solo el tonto de tweak hace esas cosas que se queda con charizard contra joker ya lo ha hecho varias veces yo te he dicho que no le gustan los pesados que está solo con charizard en una de las stocks leca cree en la remontada señores miren lo que pasó al otro lado milo ha defendido san pedro huanga leca dijo acá está su river virgo uy cuidado como así y ver si hay river virgo de messi lk al otro lado al otro lado milo le acaba de ganar a juan k déjenme decirle que leca quitó las tres esto que menos de un minuto y medio leca dijo saben que ya van a ver mi nivel que hay o que ha aumentado 100 veces y terminó con saipi de golf cuando menos acordamos river virgo un minuto y medio han habido buenas que us ha habido buenas kills ya ha habido buenos con vacas y bueno novago te mantiene con pokémon trainer si el vamos con el vídeo en red sé que red me va a llevar a la victoria y vamos con el mismo el mismo mapa no este es el otro verdad esto como ves el macho la pole de pokémon trainer contra wolf fíjate que lo veo bastante parejo porque tiene que está forzado a cambiar es cuadro por en porcentajes altos porque mira si te fijas cuesta golpear es cuadros pero te y te metes a que viene otra vez ha habido otra vez en la película de la red tracto me retracto jugar al gato el macho jajaja que fue un catástrofe ese water gun es criminal para el recovery de wolf claro verdad lo hace ver fácil pero ahí es medido es medido es que podemos decir que la única debilidad de wolf es cuadro leo 6 rent como así realmente que si ese water gun ahí y no hay nada que hacer es tratado y si estabas en la posición correcta no puedes hacer nada más que salir y está hule ahí el water gun y te digo pero es que igual el elota y mea bien no está bien medido el no va que hace para donde lo tira y el cuargo será que el escas va a ser otro reverse virgo guau es este así bueno 107 y todavía lo tienen el stock pero bueno la maldición de los casters jajaja ya cambió a charizard no quiere morir aún quiere sacarle más daño grab un peligro peligro y está nerviado y perfecto para hacerla y nerviado de vuelva yo haría saiby con charizard ahorita no salvo no salvo no llegaba el flamethrower ya tenía hule y lo salvó grave error de novago yo creo que se recuperó llegaba ya había llegado y no llegas ya había hecho el mirado no muy inteligente le cara es correcto pero el agua lo más que pudo para lograr recuperarse mira se está bien conecta de nuevo a ese cuadro peligroso puede ser esta miedo parece que es por mí no todos los que le puede hacer el que 20 años más y el cuero pero el agua no entiende sigues abajo en al lado cuidado carga el agua otra vez muy cuidado beba hasta dos veces la tirado yo 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 lo pudo haber agarrado en ese momento no ha tobe o que a veces solo con un chorrito de agua pequeño puede hacerle bastante daño al el agua es súper efectivo para los players de mil y por si no sabía les hace por cuatro de daño y les dejo la tarea de por qué it's mega efectivo es súper efectivo y le baja todos los stats es que haga el combate local nuevamente estaba peor la vez pasada vamos a ver si le cala hace o si no va a todo lo adaptarse suficiente y mantener el líder cuando hace que le cae de uno de los si le cae sabe que le es difícil hacer escar esto se hace el extra y te mete bastante daño en el extra si vos no sabes lo que estás haciendo señores cuidado se puede ir no va a estar la última lado está haciendo el combate le cae cree en el combate bien no te recordemos que ganó con el site bien aquella pero igual o sea lo que va a pasar está dejamos de acuerdo en mi opinión un poco más de daño para obligar a no vas a cambiar ahí y si mientras no lo obliga a cambiar todo el peligro con el escuadrón guardando el salto cuidado uy y que va bien es cosa busca se falló ya cambió a ivy no tiene que tener cuidado lecan con esos aéreas de aivy sword así es de un back de uno pero de un bar de anticlimático hay un throw aguacatero pero consigue muy bien novato ahí se fueron seguros ya lo mató control porque no hacerlo que buenísima va uno a uno y yo de verdad creo yo honestamente creo que no va tiene la tiene la ventaja que o sea él es el que está agarrando la ventaja en los juegos yo honestamente siento que lo primero lo ganó el cat por eso fue como ah no te diste cuenta y te agarré pero vamos a game 3 de winners yo pienso que el cat debería de espalmear más el down smash ya que es más bien más mucho más fácil pegar si el cat no ha hecho eso fíjate ahí tenés razón que podría buscar el tu frame game 3 y estamos en el mismo mapa de nuevo esta vez el cat lleva ventaja no ha pasado ninguna catástrofe con war algún tabaco jaja de español para el 2000 y el player 6 mil burst es un gato es cierto es por eso es que por eso es que la debilidad por cuatro porque gato y el mini play el 15 malo como así de pokémon ya ahorita lecat tiene que jugar tiene que aprovecharse que no está el water boom muy bien lecat ya lo forzó a cambiar a charizard para que le caiga le hizo el download a novato ya lo bajo en line wire porque no usar es porque me quería dar de virus como así y otra cosa que debe aprovechar con la sustitución novatos correcto novatos a veces lo cambia el pokémon y no lo aprovecha y lecán no los castiga muy cerca de quitarle todo el backer de charistar pues pero logra aguantar como de escuadrón está salvo verás hubiera sido escuadrón tiene clavos a esa distancia lo mata con el guargo bien vamos al intento en láser demasiado porcentaje y cualquier gol pero ahí se va afuera no todavía no pero como que el visor mata y charizard no mata con backstroke buena ese estuvo buena buen mix o el backstroke de cuero es el más fuerte contra todo pronóstico la tortuga en esteroides es otro rollo jajaja y es súper efectiva contra lecat definitivamente no sé por qué ahorita no no hubo buenísima y para hacer el mix o me dicen que no lo diga pero lástima alerta de virgo ya no tengo la culpa que haga normal ya no es la maldición no tengo la culpa es maldición de paul que va en contra de todo dijo lo dijo yo no tengo culpa de quisiera normal quiero qué culpa tengo yo si no rollo rollo es lo mejor nadie se dio cuenta en el venue pero a polo callaron entre todos por ejemplo lo dice y nunca pasa sin alerta de no va a pasar nada no lo que pasa es que el escándote sabe la dantina de tropas hay vino la hace es demasiado peligrosa un virgo amigo viewers es cuando alguien gana y no pierde ni un stock listo muy correcto cuidado perdiendo 31 y le hacen el compact y termina perdiendo o sea que con la última stock le quitan tres cuidado ahí está ahí está la victoria de lecat si el problema es que hay ustedes lo puede esperar o no logra hacer la logra hacer un mix o puedo el huevo lo agarra con el force más bien ahí no va agarrándolo pero tiene 140 de porcentaje de un tron que pasó y el back no lo mata no lo mata todavía es demasiado heavy de ese lado hoy sí a otro un día no se fue increíble para novato se agarró de la silla para no morir o super pero al final le cargé yo el último juego te diste cuenta no alecate muy bien no vato jugó muy bien los primeros dos juegos creo que el tercer juego y alecate de hecho el download el rivers virgo le empezó bastante a novato la posibilidad puede que ganó el neutral primero y todo fueron una vez lo forzó a dejar de usar es cuadro ahí cambió veo allá un mario de bodas que ganó a quien le ganó ahí nosotros al pelo de bros ya lo sabíamos ya ya sabíamos que